Hola amigos, los saludos saliendo del santuario de San Peter Amperla, ya visité y veneré y puse también sus interciones a los pies de la Virgen de Satanudos, pero no saben el susto que me acabo de llevar, nunca me había pasado algo así. Tuve, cuando fui a Colonia a grabar el reportaje sobre la Catedral de Colonia, que ya verás qué bonita es cuando el reportaje esté listo en unas semanas, tuve un incidente con un grupo de turcos, con un grupo de turcos que comenzaron a hostigarme cuando estaba grabando mi reportaje y se pusieron las cosas medio tensas o bastante tensas, cosa que nunca me había pasado. Pero acá lo que acabo de enfrentar es que casi me asaltan allá adentro y fue de la forma menos esperada. Saben que estaba yo rezando, está el altar mayor de la iglesia y a un costado hay una capilla con la imagen de la Virgen de Satanudos y me encontraba yo rezando el rosario. La iglesia estaba sola, es una iglesia muy pequeña, no había nadie más que yo y de pronto percibí cierto aroma a perfume, a perfume de mujer. Abrí los ojos y junto a mí estaba de pie una señora, una señora como de mi edad, yo creo que en sus cincuentas, bien vestida, bonita de hecho, con maquillaje en los ojos. Y me comienza a hablar en alemán y quién sabe qué tanto me dice. Entonces, pero me hacía la señal de, juntaba las manos, haciéndome la señal de que estaba yo rezando porque señalaba mis manos. Le dije que no hablaba yo alemán, le hablé en inglés, le hablé en español. Entonces como que me, con un poco de palabras en inglés, me dijo que venía de Serbia y me decía, no money, no place to sleep, no money, no place to sleep, o sea que no tenía dinero y que no tenía un lugar para dormir. Y me señalaba a mí y me decía, money, money, o sea, que quería dinero. ¿Qué hice? Bueno, pues la ayudé en mi bolsillo, solamente tenía dos billetes, uno de 10 euros y uno de 5. La realidad es que casi todo lo estoy pagando con, pues con tarjeta, porque es lo que está resultando más práctico. Pero claro, siempre uno viaja con un par de billetes por cualquier eventualidad. Así que metí mi mano en mi bolsillo trasero, donde la señora no veía. Y me di cuenta que tenía esos dos billetes, uno de 10 y uno de 5. Así que saqué el de 10, el mayor, pero me quedé con el de 5, pues por cualquier cosa. Digo, ando de viaje en un país que no es el mío, ¿no? Entonces saqué el de 10 y se lo di. Y me dijo, not enough, not enough, o sea, no es suficiente. Entonces dije, pues es que no tengo más. Y me dice, sí, tienes más papel, tienes más papel. Y le dije, no, es que no tengo más papel. Y me insistía. Pero era demasiada la insistencia. Entonces le dije, pues tengo unas monedas. Le dije, te puedo dar unas monedas. Me metí la mano en el bolsillo y le di unas monedas. Las recibió, pero ya como que de mala gana. Cuando le di el primer billete, lo hizo muy agradecida. Pero me empezó a insistir mucho. Cuando le di las monedas, como que ya no le pareció lo de las monedas. Y me decía, no, más papel, más papel. Dije, es que no tengo más papel. No, yo pensaba en el momento, no tengo más papel que darte. Porque el que queda, lo puedo necesitar yo. Ya te ayudé con lo que tengo. Entonces me decía, no, más papel, más papel. Tienes más papel. Así que le mostré mi cartera con tarjetas de crédito. Y le dije, esto es lo que tengo. No te puedo ayudar más. Y entonces que me empieza a abrazar. Estaba yo inclinado de rodillas en el reclinatorio. Entonces de repente me empieza a abrazar. Para meter su mano hasta mi bolsillo y sacarme el dinero. Entonces comencé yo a empujarla para retirarla. Para apartarla de mí. Y comenzó a ver mi mochilita en la que traigo aquí. Pues ahí no tengo dinero, ¿no? Pero si traigo mi pasaporte y traigo mi batería. Y traigo cosas que necesito para hacer mi grabación. Pero comenzó ella a hacer eso. O sea, me abrazó para sacarme el dinero del bolsillo. Imagínense ustedes. Entonces comencé a apartarla. Y estaba molesta. Ya cambió su tono. Ya cambió por completo. Ya era un talante así agresivo. Entonces la aparté. En eso entraron dos señores. Parecían un papá y su hijo que venían a rezar. Entonces se acercaron ellos. Se hincaron detrás de mí. Como que eso la amedrentó un poco. Y se fue. Pues ya me quedé asustado. La verdad es que eso me desconcentró por completo. Yo intenté seguir rezando el rosario. No podía concentrarme. Cada vez que oía la puerta que se abría de la iglesia. Pues volteaba atrás. Y si veía que era una mujer. Me asustaba. La verdad es que me quedé asustado. Pues entraron como cinco mujeres más. Yo seguía rezando el rosario. Aunque fuera mecánicamente. Pero sí pues mirando de reojo y de reojo. Cada vez que oía pasos. Eran la mayoría mujeres. Hasta que bueno. De pronto escuché en los pasos. Era una muchacha. Pues que habrá tenido unos 20 años. También bastante bonita. Se veía bien vestida. Se acercó a la Virgen. Se puso de pie frente a la Virgen. Yo entonces seguí rezando mi rosario. Bueno. Como al minuto. Se para a mi lado. Y me empieza a decir lo mismo. Y hacerme los mismos ademanes que la otra señora. Juntando las manos. Como si. Haciendo señal de que estaba yo rezando. Señalándomelas. Y como que lo que me empezó a decir. Me pareció exactamente. Sin hablar alemán. Lo mismo que me estaba diciendo la otra. Entonces pues bueno. Ya la despedí. Le dije que no entendía nada. Acabé el rosario mecánico. Que cosas no. Que cosas. Por qué me tuvo que pasar esto. Tanto trabajo de venir. En peregrinación aquí. Para que me haya pasado esto. Y dos veces. Pues ya terminé el rosario. Y me salí. La verdad es que no fue una experiencia. Placentera. Me quedé ya. Pues asustado. Estuve a punto de que pasara dos veces. Que barbaridad. Imagínense. Imagínense. Y uno pues bueno. Ayuda no. Y si me lo habían advertido. Nunca. Cuando andes ahí en Europa. Si alguien te pide dinero. No le des. Son carteristas. No le des. Son carteristas. Pero pues me agarró en la iglesia. Me tocó el corazón. Y mira. Que estuve a punto de meterme. En. Bueno. De hecho me estoy. Ya me metí en un problema. ¿No? O sea. Tener que apartar a una mujer. Por la fuerza de mí. Pues. No me sentí bien de hacerlo. Pero. No me quedaba de otra. Increíble. Verdaderamente. Increíble. Bueno. Pues así son las cosas. Solo se los quería compartir. Desahogarme un poquito. Para que se me baje la atención. Y continuar. Voy a caminar a la catedral. A ver si acaso la encuentro abierta. Para conocerla también. Nos vemos. Estoy afuera de la catedral de Augsburgo. Amigos. Es que. Pueden creer. Un lugar en el que. Todo es bonito. Realmente estoy sorprendido. De que todos los lugares. Que he visitado. En Alemania hasta ahora. Todos están bonitos. Vean esto.